Voy a decir algo que estoy realmente emocionada, porque el Conde Amor y Honor ya tiene fecha de estreno. ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto! Pero por favor, dinos qué día podremos disfrutar de las actuaciones como las de Fernando Colunga, Ana Brenda Contreras, Chantal Andere, Sergio Zendel, entre otros. ¿Cuándo, cuánto? ¿Cuándo? Aquí les tengo la respuesta. Un aplauso por favor para ella, Mariana. ¿La mujer que quiero como esposa? ¡Pero yo no hice nada! ¡Histe el asesino! Nada de lo que digas te va a salvar. Esta cuota lo condena a 99 años en prisión. Lamento informarte que mataron a Alejandro. No. Voy a ser la mujer más rica de todo San Jacinto. Parece que el destino quiso ponerse de mi lado. Reciban con un fuerte aplauso al Conde de Montenegro. Voy a hacer justicia. Estoy segura de que vamos a ser grandes amigas. Aquí hay algo muy raro y lo voy a averiguar. ¡Mariana! El Conde, amor y honor. Lunes primero de julio. Diez mueres intro por Telemundo. ¡Ya casi! Lunes primero de julio. Ya váyalo apuntando porque usted ya vio cuántas estrellas juntas están ahí. Así que ya sabe, acompaña a Fernando Colunga y a Ana Brenda Contreras. Y desde luego, como ya lo vio, a un elenco estelar en este gran estreno. Que será el próximo, escuche bien, 1 de julio a las 10 de la noche, 9 en centro, por esta cadena que se llama... ¡Telemundo! Ya saben, así que el Conde viene con todo, André.